Atención, atención, Pinal del Río, Los Palacios, está en la calle. Atención, atención, Pinal del Río, Los Palacios, está en la calle. Atención, atención, Pinal del Río, Los Palacios, está en la calle. Atención, atención, Pinal del Río, Los Palacios, está en la calle. Atención, atención, Pinal del Río, Los Palacios, está en la calle. Atención, atención, Pinal del Río, Los Palacios, está en la calle. Atención, atención, Pinal del Río, Los Palacios, está en la calle. Atención, atención, Pinal del Río, Los Palacios, está en la calle. Atención, atención, Pinal del Río, Los Palacios, está en la calle. Atención, atención, Pinal del Río, Los Palacios, está en la calle. Atención, atención, Pinal del Río, Los Palacios, está en la calle. Atención, atención, Pinal del Río, Los Palacios, está en la calle. Atención, atención, Pinal del Río, Los Palacios, está en la calle. Atención, atención, Pinal del Río, Los Palacios, está en la calle. ¿Por qué en Navarra no la tumban? ¿Por qué en Navarra no la tumban? ¡Porque de la manera son populistas! ¡Rutas! 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 ¡Nos tenemos 잘 u otro! ¡Hoy, acabamos hambre!! ¡Los tenemos récord! ¡No, no, no, no! ¡Cincao! 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 ¡La gente no quiere! ¡Cincao! ¡La gente no quiere! ¡Cincao! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!